Saludos amigos de Explosión TV, aquí en nuestra sección Fitness Club. Hoy vamos a acabar dando un entrenamiento sobre hombros, o mejor dicho deltoides, que es el músculo, que se divide en tres segmentos, el anterior, el medio y el posterior. Vamos a hacer seis ejercicios para activar cada uno de esos grupos musculares y ahora vamos a ir a la actividad del entrenamiento. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!